¿Cállate? ¿No? ¿Qué va a hacer? ¿No? ¿No? Si nos da el corazón, ¿no? Namozka! Namozka somos la chatur chatil, vijini, vijit student y como todo lo visité ahora que somos la chatur chatil, ¡món, un poco bueno! Algo si que una gente que cree que yo a gente que tenemos chatur chatil mano como tiene siccharo mi casa si es por parte del hogar mi casa está en la derecha de que potele que tengo que usarlo es de las escenas acá yo tengo que ver una vez que no me llevan porque si no es decir que no lo sé la llama ¡Suscríbete al canal!